Música Sabemos muy bien que el tiempo productivo del suelo se va degradando y por ende tenemos que fertilizar en su gran mayoría químicamente. Bajo esa óptica, la integración agrícola-pecuaria entre un cereal y una gramínea también se convierte en una opción válida y natural de ayudar al objetivo planteado. Ronald Áñez de Totalpec nos da más detalles. Nosotros estamos mostrando parcelas, parcelas demostrativas en la cual queremos transmitir al productor, al agricultor y por supuesto también al ganadero lo importante que es hacer integración agrícola-ganadera. Nosotros hemos visto en esta ocasión importante poder mostrar algunas experiencias que ya venimos manejando desde hace bastante tiempo de hacer el consorcio con un cultivo, en este caso de maíz, con una brachiaria de cumbens. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El tener mayores beneficios, tanto agronómicos, económicos, ecológicos y sociales. Para eso estamos pensando siempre en la sustentabilidad del suelo, tratando de hacer un mejor uso y ser más eficientes en la productividad de nuestro suelo, porque sabemos que es lo más valioso que podemos tener actualmente en el mundo. Entonces, la idea de mostrar esto es porque hay distintos objetivos que pueden tener los productores. Entonces, no hay una sola receta que nosotros podamos enseñar al productor. Es dependiendo de la situación, el objetivo que él tiene para poder decirle y darle la sugerencia de lo que él tiene que sembrar en cuanto a variedades, el tipo de cultivo, en este caso, qué tipo de maíz él va a utilizar para poder hacer un desarrollo y una implantación de pastura. Siempre con la mira en mejorar la estructura del suelo, Totalpec hizo trabajos uniendo la brachiaria con el sorgo. Tenemos experiencias en algunas zonas con algunos clientes donde el objetivo de ellos, por ejemplo, ha sido hacer una pastura, sembrar un sorgo o un maíz para hacer ensilaje, aprovechar la primera siembra, tener más masa para su ganadería y dejar la pastura también establecida. En otros casos se ha hecho también con sorgo para que la pastura pueda quedar y dejar una cobertura para la próxima campaña, hacer una siembra directa. Y de repente en esa intersiembra de la campaña que viene, poder meter unos animales que sean de una categoría liviana para que puedan comer y aprovechar esos meses la pastura y estimular también a que las raíces puedan desarrollar mejor en el suelo. Entonces con esto estamos dando soluciones para poder mejorar el suelo. Le consultamos cuál es el objetivo agrícola sobre el consorcio Maíz Baquiaria. El objetivo sería hacer una cosecha de grano, si es un agricultor, poder desarrollar esa planta para cosechar el grano y hacer un grano comercial, venderlo. Entonces sigue siendo el objetivo. Pero acá lo más importante en este consorcio es poder ayudar a que ese suelo vaya mejorando, si pensamos en agricultura, y dejando una pastura establecida para más adelante de secar y hacer una siembra directa. Ahora, en el caso de hacer un consorcio de maíz con alguna variedad de pasto, si hacemos ensilaje podemos utilizarlo para la alimentación diaria como un voluminoso para los animales bovinos. Entonces hay distintos objetivos y distintos tipos de situaciones que se pueden manejar. Bajo el lema, no hay una receta única, Áñez nos explica cómo podemos mejorar y conservar mejor un potrero. En realidad lo que podemos empezar a hacer es una siembra con una población adecuada, empezar a hacer también agricultura, hacer un consorcio. No hay una receta única, hay que ver qué situación, qué objetivo tiene el productor y sobre eso determinar qué variedad también podemos utilizar. Hay una solución y por eso es que nosotros siempre estamos invitando a los productores a que se apersonen a nuestra empresa Totalpec para poder sugerirles, ver cuál es la inquietud que tienen y sobre eso sugerirles la mejor forma de poder desarrollar una integración agricultura ganadera. ¡Gracias!